Música Ya gobernador, un poco el saber cuáles son los lineamientos que va a tener la gobernación para este domingo en el día de las elecciones. Bueno, la gobernación como un servicio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y tal como la ley lo establece, vamos a cumplir un rol fundamentalmente facilitadores del proceso. Eso quiere decir que en el marco de nuestro mandato de garantizar el orden público y la seguridad de las personas estaremos coordinados con las policías para que ningún hecho que ocurra en la vía pública pueda afectar el libre tránsito de las personas hacia los lugares de votación, ya sea cuando ellos llegan o cuando se retiran. Hoy día el rol del proceso, de llevar el proceso, de supervisar, de informar y también recoger cualquier reclamo o algún reparo es de CERVEL y con ellos ya también nos hemos coordinado. Hoy día, este mismo viernes, hemos tenido una reunión muy temprano en Talca, precisamente con el Ejército y con todas las instituciones, para poder tener un solo marco de acción que permita garantizarle a todos nuestros ciudadanos un proceso expedito en el cual ellos puedan sufragar en los términos más expeditos posibles. ¿Solo va a estar más centrado en la seguridad en esta oportunidad? Es claro, nuestro rol como Ministerio del Interior fundamentalmente es la coordinación para que no existan hechos que puedan interferir en el acceso, en la llegada a los perímetros de los recintos electorales y por lo tanto, como es nuestro mandato regular, estar siempre atento a lo que son los hechos que puedan, de alguna u otra manera, afectar o conmocionar la opinión pública. Además, el gobierno ha dispuesto una serie de servicios de transporte gratuito, especialmente acercamiento para los sectores rurales, que es importante también mencionar en esta oportunidad. Bueno, desde luego, nosotros trabajamos, nuestra provincia es una provincia eminentemente rural, tenemos lugares bastante lejanos de los sectores o los establecimientos en donde se va a emitir la votación, pero sin embargo, tenemos 35 recorridos que van a estar disponibles, nosotros sumamos 28, perdón, 27 que se suman a los 8 que en el marco del programa de zonas aisladas, que habitualmente son estos recorridos los fines de semana, van a estar garantizados. 35 recorridos disponibles que desde la mañana muy temprano y que con cada comuna municipio hemos estado difundiendo para que nuestros vecinos puedan tener la certeza que van a poder acceder sin mayor dificultad desde los lugares más apartados a los centros de votación y por lo tanto, no sentirse de alguna manera distante o ajeno a este proceso por una situación geográfica. Bueno, Adolf, finalmente su invitación a los cauqueninos, a quienes tienen derecho a voto, ¿verdad?, para que participen de este proceso este domingo. Bueno, la verdad que es fundamental. Si bien es cierto, nuestra ley hoy día permite y da libertad en términos de no obligar a las personas a votar, pero creemos que la historia de nuestro país, el cómo se ha ido forjando nuestra historia republicana, hace que esto igual sea un deber y nosotros siempre hemos llamado a las personas a poder votar, a poder validar las políticas públicas para que éstas sean representativas, para que independiente cuál sea el próximo gobierno, las autoridades locales o parlamentarias, aquí lo importante es que los procesos se validen, tengan y cuenten con la participación adecuada y podamos construir cada vez una sociedad más integrada y que a través de estos eventos democráticos, republicanos, podamos ir renovando nuestro compromiso con las instituciones, con la sociedad y con cada uno de nosotros en definitiva, porque no hay que dejar que otros decidan por nosotros. Tenemos que ser protagonistas siempre y esta es una oportunidad de serlo para con el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!